Otra cosa que les quería pedir, les quería pedir, buenas tardes a todos, como están, les quería pedir que en esta oportunidad, cuando entregan los trabajos, ¿quiénes subieron los trabajos ya? No me fijé. Nosotros ya los subimos junto a Ávila, Fernández y a Coste Carrizo Magneti. Bien, bien, bien. Bueno, lo que les iba a pedir es que tratemos de ser honestos en este caso, en el sentido de que si hay algún compañero que no está cursando y no participó en el grupo, denme participación a mí para que pueda tener un contacto habida cuenta de que la sumatoria o no en la aprobación tenga alguna legitimidad respecto de el cierre del año. A veces uno quiere hacer cosas que están reñidas con la realidad, ¿no? No es por un problema de que yo sentirme engañado, ¿no? mientanme todo lo que quieran, dice el refrán. El problema es anticiparme a que después alguien no pueda asumir lo que termina de hacer. Bueno, después, en todo caso, lo charlaremos en un aspecto concreto del tema de evaluación cuando les devuelva los prácticos. Muy bien. A ver, dos minutos, tres minutos. Quiero que acupere el tema mínimamente, el tema es que incorporamos las clases pasadas en relación a lo nuevo, no lo que veníamos charlando. Ok, si quieren empezar por lo que ya habíamos charlado, adelante. Adelante. Nadie. Bueno, vamos a hacer un ejemplo que esto es un examen. Esto es una mesa, yo soy una persona muy agradable, las mesas suelen ser muy agradables y cordial. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿con quién nunca he hablado? Abigail. Araníbar. Va, me parece que no. A ver, Abigail, ¿qué dirías vos que es el conocimiento? Yo diría, profe, alguien que tiene sabiduría. Sabiduría, bueno, a ver, Liliana, Liliana Costa, ¿qué le dirías a Abigail? ¿Está bien esa respuesta? ¿Le incorporás algo? ¿Le querés hacer una repregunta? Sí, la puede repetir, profe, un segundo, porque se me cortó. Claro, estamos en una mesa examen y yo digo, bueno, a ver, ¿qué es el conocimiento? ¿Puedes, ¿qué le dirías? Sí, si la puede repetir, Abigail, para mí es el saber, el... ¿Vos, Liliana, también decís el saber? Eso fue lo que dijo Abigail. Ah, es la acción del saber. Que subieron la... No escuché lo último. Es una representación. Bien, Ezequiel dice, es una representación. Carla Jalit, dale. Y profe, yo según el libro que estuve analizando para el último trabajo, conocimiento, hay varios y varias formas de conocer y depende en qué cultura se obtenga y en qué tiempo también se obtenga. Bien, muy bien. La respuesta que dieron no están muy alejadas de lo que es, pero no es lo que tenemos que decir después de hacer una cursada de INTA con el material. Lo que dice Carla tiene que ver con una anticipación, es decir, dice Miguel Ángel, construcción de saberes. Acciones, profe, acciones de saberes. Sí, pero escuchen, me tienen que dar una respuesta, dice Gabriela, acción de conocer, comprender por medio de la razón, la naturaleza, cualidad, bueno, acaba de googlear, Gabriel. Lo que digo, ahí está, Marcela dice doxa y episteme, por ahí vamos arrimando, vamos arrimando. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo empecé diciendo, hay un conocimiento vulgar y que conocimiento, que conocimiento en principio nos ubica a los que conocemos, escuchen, los que conocemos sería lo que vamos a llamar sujeto cognoscente, el sujeto cognoscente. el sujeto cognoscente en la naturaleza es el hombre, no hay otro, salvo que si hacemos teología diríamos, bueno, hay un sujeto omnipresente que es Dios, pero hablando de epistemología, el sujeto cognoscente es aquel que objetiva la realidad, objetiva, convierte en objeto la realidad. ¿Qué sería la realidad? Lo externo a su centro cognoscente. Su centro cognoscente es el que le permite saber, es decir, le permite, escuchen, internalizar, internalizar una representación, una representación de esa realidad. Siempre la recortamos, la recortamos, decimos piedra, teléfono, libro, anaquel, anteojo, etcétera. Bien, entonces tengo sujeto cognoscente, tengo naturaleza. El conocimiento entonces parece ser una relación en la cual un sujeto cognoscente internaliza una representación de lo conocido, el objeto. En el producto de esa relación, el producto de esa relación lo llamamos conocimiento, pero como dice Carla, eso que llamamos conocimiento tiene múltiples formas. Porque yo tengo una relación visual con algo y digo lo conozco porque lo vi. Yo le tomo el sabor o tacto o escucho, es decir, mis sentidos me permiten penetrar la naturaleza y obtener y obtener imágenes en mi centro cognoscente. Hasta acá sería una clase de filosofía de lo que se llama nociología. Puede el hombre conocer, el hombre conoce. Escuchen, ¿qué está primero? Un debate nociológico, ¿qué está primero? ¿el centro que conoce, el centro que conoce, que le da forma a todo o la realidad que hizo que nuestro nervio cognoscente se formateara? Hay dos grandes escuelas, digamos, una es la idealista y la otra es la realista o empirista. Una dice que todo lo que vemos, conocemos, lo hacemos a partir de un prisma, de un foco, ese foco somos nosotros, está acá. Nuestros sentidos llevan la información a un centro racional que lo que hace es generar una representación de eso que conocimos. La otra teoría lo que dice es el hombre las formas con las cuales designa lo conocido son formas que existen en la realidad y que él fue incorporando a través de la experiencia. Entonces, para los empiristas nuestro cerebro era un órgano que fue adquiriendo las coordenadas con las cuales la realidad comenzó a ser designada. Paro acá, paro un cachito acá. Entonces, parece que el conocimiento es el producto de esta relación entre el sujeto que conoce y lo conocido objeto. Parece que esa forma de producto de esa relación es internalizada y es una representación, porque los objetos de la realidad siguen existiendo más allá de lo que nuestra cultura suma de representaciones designa. Yo digo anteojo y en realidad lo puedo dibujar, lo puedo explicar, lo puedo describir, pero el anteojo existe paralelamente a lo que yo digo de él. Esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan porque es muy importante. La cultura es un acumulado de conocimientos, es un acumulado de representaciones. Los objetos, los hechos, las ideas que nosotros designamos existen en un marco ideal que llamamos cultura. Disculpa que me voy a sacar el saco. Bueno, entonces, ¿hasta acá vamos bien o la compliqué mucho? Un poco de ambas, pero bien. No, díganme, acá paramos, acá paramos, Ezequiel, ¿qué parte no se entendió o la repetimos? No, 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 es un chiste, se entendió, se entendió, es lo que venimos viendo. Bien, lo dijimos varias veces. Entonces, ese conocimiento, parte de lo sensible, se convierte en racional, porque le aplico qué a lo sensible, esto me lo responde usted, ¿qué le aplico a lo sensible? ¿Qué veo, a lo que escucho, a lo que me cuentan, a lo que toco, a lo que puedo saborear? ¿Qué le aplico? ¿Qué le aplico? ¿Qué le aplico? ¿Racionalidad? Sí, sí, pero, ¿cuál es el método? Por los sentidos. En realidad, nuestro cerebro lo elabora, ¿no? Claro, escúchenme, todo lo que me cuentan, yo soy historiador, todo lo que me cuentan, lo que leo, lo que me dicen los testigos, ¿recuerdan cuando hicimos el símil de que un historiador pesquisa, es como un fiscal que está persiguiendo, encuentra el cadáver y está persiguiendo al que cometió el homicidio? ¿Qué hago para avanzar? A ver, Enzo. Hola, profe, ¿se escucha bien? ¿Cómo te va? Tengo un problema con los auriculares, el audio y todo. Más o menos, tenés un poquito de eco, pero se escuchó. Puede ser que sea que, digamos, todo conocimiento requiere una cierta legalidad, ¿no? Que lo haga creíble. Entonces se necesita de una confianza de la persona y digamos que lo haga, digamos que garantice esto, ¿no? Ahí dijiste varias cosas. Pará. Que un conocimiento sea creíble significa que sea inteligible. Platón dice creencia, verdad y prueba. Ciencia es creencia, verdad y prueba. Para llegar a un conocimiento científico que sería la episteme, la doxa sería todo lo que yo veo, toco, me cuentan, acumulo por experiencia. Tengo que dudar, dudo, dudo de todos los datos, dudo de toda la realidad. Tengo que pensar esto. Descarte. Exactamente, ¿se acuerdan? Toda la exterbórica. Chara y el vaso, la vista me engaña, me cuentan mentiras, lo que veo ya no es. El método científico empieza por ser sistemático y por la duda, dudo, lo tengo que constatar, ¿con qué? Con una prueba. Para la prueba, ¿qué es la prueba? Y son testimonios. Tengo, un objeto y tengo un método. Para ser episteme, conocimiento verdadero, dudo. Tengo un aparato experimental, un método y tengo un objeto. Si es sistemática, si es sistemática, yo tendría un accionar científico. El resultado de ese accionar a través de la indagación, la búsqueda, la penetración del objeto, daría como resultado un conocimiento, es decir, una representación, una explicación, una elaboración, una comprensión del fenómeno, que tenga menos error. Repito, que tenga menos error. ¿Eso qué significa? Que se va acercando a la verdad. Pero tengo pruebas. La ciencia lo que hace es construir una constatación, una contrastación del hecho con las pruebas. Esto es central para entender ciencia, central. ¿Vieron cuando uno dice ¿quién es un charlatán que dice que está hablando de ciencia y en realidad da sus opiniones? Bueno, el que no nos demuestra con pruebas que lo que está diciendo está validado. Lo que dijo Enzo es muy importante. ¿Qué es validar? El método a través del cual el epistemólogo que es el que estudia las ciencias, ciencia de la ciencia, establece como marco científico. El epistemólogo entonces ve si una ciencia da los pasos necesarios para decir qué teoría o qué principio explica mejor que otro un fenómeno. Traté de hacerlo blanco contra negro. ¿Esto? Un poquito más sencillo. La validación sería lo que la epistemología establece como los métodos a través de los cuales una comunidad científica expresa qué paradigma explica mejor los fenómenos de esa disciplina. Pero acá ya entramos en el ámbito de la epistemología. Yo quiero que primero nos paremos ahí en lo de la ciencia. Quiero pararme acá y recordar algo que dijo Marcela la clase pasada. Ella estaba leyendo, ¿se acuerdan? Están leyendo el libro de Burke. Esto de que podemos utilizar la metáfora de que tenemos una cantidad de información a la que nosotros nos acercamos un montón de información de la realidad. Eso lo podemos llegar a llamar conocimiento. a veces en el habla común decimos yo conozco ¿no? Yo conozco como un sinónimo de vi. Me contaron, me dijeron, leí. Pero ¿puedo dar fe de que eso es así? Entonces la respuesta sería que según Burke tal como dijo Marcela parece que la información es algo crudo de la realidad. Es algo crudo y que el conocimiento es algo cosido. Es decir, pasó por un proceso de análisis, de cocción. Esa es la metáfora que usa Peter Burke, que está muy buena. Está muy buena. El equipo que lee Peter Burke quede en el Classroom, súbanlo y que el resto lo vea. Y bueno, lo otro que expresó Carla es que antes de empezar a hablar de conocimiento científico es bueno ver cómo las distintas culturas tienen una perspectiva distinta para pensar el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento es el máximo saber? ¿Entienden? Ahí nos paramos, ya no hablamos de epistemología, estamos hablando de filosofía de la ciencia. ¿Por qué yo me paro delante de un mago o delante de un parapsicólogo o delante de un sacerdote de cualquier credo y digo, no, estos señores me van a dar a mí un conocimiento o una opinión de un valor menor a la de un científico? Yo lo digo con total credibilidad, ¿eh? Yo si tengo una dolencia física voy al médico. No voy al mago ni a la parapsicóloga ni voy a un sacerdote. ¿Entienden? Nuestra cultura occidental construyó una era científica donde la ciencia está por encima de otras creencias que dan como resultado representaciones distintas. Nosotros no lo llamamos conocimiento a eso, lo llamamos creencias, supuestos, ¿eh? Ideas, fantasmática, ¿entienden? Pero otras culturas, las orientales, por ejemplo, las africanas, le dan un valor distinto al nuestro y esto como futuros profesores en historia, como futuros historiadores, está bueno que lo tengamos en cuenta. El libro de Burke también es muy bueno para esto que acabo de decir. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, escuchen, ¿yo por qué repito todo esto? Yo sé que algunos ya lo entendieron, estarán cansando. Porque este tipo de cosas que dije acá es lo que yo pretendo que charlemos en el final. Cuando ustedes vienen con la materia preparada, lo que podemos llegar a charlar es esto, no les voy a pedir más profundidad, pero sí tenemos que hablar de estas cosas y tiene que quedar claro. ¿Está bien? ¿Dudas? Profe. Sí, Nico, que habló Nico, Digamos, sí, buenas tardes. Digamos, sería la forma de llegar a lo que es el conocimiento a través de la contrastación y el análisis y clasificación de datos. Se llega a un conocimiento que va por un camino como lo que había citado a este autor, digamos, que los cocinamos. Le damos todo un proceso para advertir su autenticidad y descartarlos tratándose, por ejemplo, si fuese un tenga mucho, esté cargado ese conocimiento o esa información que nos dan cargado de mucha subjetividad, nosotros tratamos de quitarle esa subjetividad y hacerlo lo más objetivo posible. Digamos, no sé si viene por ahí. Bien, bien. A ver, es muy bueno. ¿Quiere decir que tiene que haber conocimientos previos? Para poder... Repetilo, Luis. ¿Quiere decir que necesitan para poder hacer la contrastación o la manera de que tenemos de armar el conocimiento? Tenemos que tener conocimientos previos. Sí, señor. Ahora vamos a entrar ahí. Habíamos hablado sobre cómo ya había un conocimiento y el nuevo que surgía y se imponía era todo lo contrario atacando todo lo que era anteriormente dicho y utilizaba esos fundamentos como para contrarrestar el otro lado con Galileo creo que lo habíamos hablado. Ezequiel, vos te estás refiriendo a cuando hablamos de Kuhn, la historia de la ciencia dijimos que había ciencia normal durante un periodo que tenía un paradigma y que de pronto... Vamos a hablar... Ejemplo. Existe el paradigma que lo llamamos tolemaico. La tierra era el centro, ¿no? La teoría geocéntrica. El universo tiene el centro inmóvil en una esfera. Copérnico y Galileo vienen a decir no, la tierra se mueve y bueno, esa forma de universo... Entonces, a partir de esas anomalías que surgieron con el telescopio, con la mirada del universo, las fuerzas físicas pensadas hasta ese momento variaron completamente. Entonces aparece un paradigma copernicano, ¿no? un paradigma nuevo que reemplaza al paradigma geocéntrico o tolemaico. Ese es un ejemplo bien típico. Podríamos poner otro. A lo largo de la modernidad se va constituyendo el paradigma de una física clásica que se basa en los conocimientos que terminan dándole Newton. Entonces hablamos del paradigma newtoniano. Medimos toda la física y las fuerzas en la Tierra con lo que nos enseña Newton con otros autores, con otros científicos. Pero de pronto a principios del siglo XX después de un montón de otros conocimientos, avances, aparece una anomalía, varias anomalías y Einstein dice no, la verdad que el universo y las fuerzas no se comportan tal como dice Newton una vez que los objetos superan la velocidad de la luz. Se complica todo porque en realidad lo que sabemos en la época de Einstein es que muchos objetos se mueven a la velocidad de la luz entonces hoy sabemos que vemos algunas imágenes de firmamento de objetos que ya no aparecen porque en realidad dejaron de existir y lo que vemos es un efecto de ese viaje. Sabemos que el sonido y la luz no viajan a la misma velocidad etcétera etcétera eso apareció a partir de que tenemos la posibilidad de medir distinto lo muy grande pero esto era se acuerdan era para estipular de qué manera avanza la ciencia esto que acaba de decir Ezequiel y que yo repito ahora es de un texto que ya vimos se acuerdan Ghibur Gidiani Guarinoni bueno ese texto es muy interesante porque ustedes con esto que estamos leyendo y hablando ahora van a conectar y va a quedar la historia de la ciencia un poco justificada por el recorrido que también hicimos con la historia ¿no? como desde la antigüedad a la contemporaneidad hay un avance en el aparato de mensura como podemos ver más y mejor a medidas que creamos aparatos metodológicos para todas las disciplinas para todas entonces bueno vamos a parar un cachito acá si hasta acá se entendió todo el que tenga preguntas para hacer ahora ahora bien les voy a hacer un comentario en el último classroom les envié creo que que no me equivoco un texto que se llama las desventuras del conocimiento científico escrito por Gregorio Klimoski que es un gran epistemólogo argentino que es una síntesis creo que son algo así como 10 páginas 11 páginas 10 páginas donde está muy sintético pueden dar una lectura a Klimoski para poder entrar después a Esther Díaz yo les recomiendo ese camino 10 páginitas y después se meten a Esther Díaz Gregorio Klimoski bien ninguna pregunta avancemos dijimos la clase pasada que la epistemología nos permitía estudiar todo el conjunto de ciencias a las que la epistemología dividía de acuerdo a su objeto en ciencias lógicos formales aquellas que pueden manejarse en forma axiomática no estudian fenómenos que surgen de la realidad de la realidad llamémosle material y las ciencias fácticas o empíricas fáctica viene de hecho empírico viene de empireia de experiencia que son aquellas disciplinas que necesitan medir la realidad porque estudian objetos de la realidad entonces las ciencias fácticas o empíricas se dividen en las ciencias naturales y las ciencias sociales esto que les digo es una forma de división muy clásica que hace la epistemología muy clásica pero también muy didáctica quedémonos ahí ¿quiénes componen el grupo fundamental? ¿quiénes fueron las primeras disciplinas que marcaron el camino de la cientificidad? bueno como les dije la física la astronomía después la biología en el siglo XIX la química así que esas disciplinas que estoy mencionando física química biología son como las ciencias naturales fundamentales madre después hay una gran cantidad de otras disciplinas que surgen por crecimiento de algunas otras por ejemplo tenemos ahora las ciencias de la tierra en donde aparece la geología o la climatología etcétera o la ecología en fin que tienen mucho contacto con la biología pero que son en todo caso ciencias que han surgido por la expansión de esos fenómenos naturales mientras que en las ciencias sociales ubicamos una gran cantidad de disciplinas cuando empezamos este año yo les presenté un esquemita que hice hace muchos años que lo sigo usando donde aparecían seis ciencias ¿se acuerdan? las seis ciencias fundamentales ¿se acuerda alguno? ¿las pueden mencionar? economía política sociología historia geografía antropología filosofía como ciencia madre exactamente muy bien Ezequiel muy bien bueno pero entre las ciencias que acaba de nombrar Ezequiel aparecía por ejemplo la psicología social o las ciencias del derecho uno diría las ciencias del derecho no son si se dos ciales pero vieron aparecen está tan vinculado con la ley y con la sociología del derecho y con la ciencia política y después aparece la geopolítica claro a ver entre la política y la geografía existe una ciencia que piensa los fenómenos de los países de la defensa de las fronteras etcétera y lo mismo aparece con la ecología y el ambientalismo o con la tecnología o la sociotecnología y podemos seguir entre la antropología y la historia otras tantas entre la sociología y la historia en fin esa eskenita les puede servir igual que el capítulo 5 ¿se acuerdan del capítulo 5 de Bolio? donde aparecen los distintos sistemas de clasificación de las ciencias entonces ahí uno claramente ve que Foucault por ejemplo opina bastante distinto de los cientistas bien pero ¿qué ubicamos en las ciencias sociales? como ciencias bueno aparece la sociología la economía la política la historia la antropología bueno acá vamos a parar el objeto final el objeto final que trataremos en la clase que viene con seguridad es ver qué nivel de cientificidad o de validación tienen las ciencias sociales con respecto a las ciencias naturales ¿alguna idea sobre eso? lo hablamos en algún momento ¿qué pueden terminar produciendo o conformando las ciencias naturales que dijimos que las ciencias sociales no? ¿las ciencias naturales? leyes producen las ciencias naturales por ejemplo y las ciencias sociales se basan más en teorías la diferencia entre una y otra es que la ley es algo ya rígido está demostrado está es pragmático mientras que la teoría o las hipótesis te permiten avanzar a otra teoría a otra hipótesis superadora a ver vamos a corregir Miguel Ángel vas por el buen camino pero vamos a corregir un poquito pragmático quiere decir útil sí yo ya pragmático lo sacaría a ver la ley en ciencia significa que a través de una hipótesis ¿se acuerdan de la hipótesis? no yo digo algo de un objeto digo algo hipo débil tesis una proposición entonces la hipótesis está construido con una serie de suposiciones de conocimiento nunca una hipótesis se basa en una opinión se basa en otros conocimientos previos pero intenta explicar un ramo de la realidad una parte de la realidad bien la hipótesis necesita ser validada o convalidada a través de un aparato empírico de un método en el caso de las ciencias naturales u otras disciplinas pero básicamente en el caso de las ciencias naturales arrojan el resultado de que algunos de los fenómenos estudiados terminan atrapados explicados por una ley ¿qué significa ley? que ocurre siempre y en todo lugar de la misma manera ocurre siempre y en todo lugar de la misma manera o sea la ley sería un fenómeno en ciencias naturales que tiene una recurrencia inalterable ocurre siempre vamos por caso ¿cuál sería una recurrencia recurrencia inalterable que tiene siempre la misma secuencia? parece que la tierra viene girando sobre un eje y tiene una traslación alrededor del sol que desde hace unos cuantos miles de años que medimos daría como resultado un año ese es un fenómeno ¿entienden? ¿qué se hizo para decir que existe este fenómeno de traslación y rotación? lo medimos a través de tanto tiempo y establecimos que entonces esa regularidad regularidad o recurrencia en el tiempo y a través de decisiones sistemáticas arroja siempre el mismo resultado entonces hablamos de años vamos con otro caso tiremos lo que tiremos hacia arriba parece que la masa terrestre lo atrapa gravedad ocurre en cualquier lugar y cuando no ocurre existe una razón por la cual se altera pero esa ley ¿entienden? es convalidada en cualquier latitud vamos con otras en la biología se ha llegado a otras leyes algunas todavía siguen llamándose teorías vamos esto que dijo Miguel recién una hipótesis escuchen una hipótesis se convalida ¿y qué se convierte? en una teoría hablamos de teorías cuando explican una parte de la realidad ¿sí? cuando muchas teorías se encadenan por lo general suelen ser atrapadas o convalidadas en una ley esto que digo depende del caso pero por lo general una ley como la gravedad o grandes teorías que algunos las llaman ley como puede ser la de la herencia tienen al interior un montón de otros otras teorías que fueron convalidadas a lo largo del tiempo ¿está bien hasta acá? ¿se entiende? ¿sí? sí sí bueno muy bien dijimos a principio año vamos a repetirlo que en ciencias sociales el debate de fondo el debate es si las ciencias sociales alcanzan con sus investigaciones el carácter legal si podemos decir que hay una ley yo diría que no y es muy complejo es muy complejo muy bien a ver ¿por qué en general la mayor cantidad de epistemólogos y de teóricos parte de la convalidación de que la legalidad como método experimental en las disciplinas sociales no puede ser aplicado porque dependen de los hechos está bien pero a ver yo lo que les diría es esto ¿es posible que dentro de las sociedades existan regularidades que me permiten aseverar que una parte de lo que ocurre puede ser escuchen escuchen los verbos explicado explicado siempre con las mismas herramientas metodológicas ¿se trate de cualquier hombre? ¿se trate de cualquier hombre? o sea ¿se trate de un hindú de un esquimal de un argentino de un nigeriano de un estadounidense? no Nico dice que no bueno busquemos las justificaciones profe ¿puedo poner un ejemplo? dale Miguel yo he estudiado economía y en economía hay algo para los liberales que era básica que era la llamada ley de SAI que en pocas palabras dice que toda oferta produce su propia demanda y durante el periodo que duró eso fue válido a nivel económico pero llegó en los años 30 el crack del 29 donde justamente la crisis se produjo por el lado de la demanda y esa ley como que encontró un caso que ya le invalidó por eso puede haber que son vigentes por mucho tiempo y de pronto se encuentran con un caso que la niega y esa ley ya cae bien entonces a ver tratemos de encontrar esto yo estoy tratando de ir a las unidades la unidad de pensamiento la unidad de pensamiento recuérdense que estamos pensando epistemológicamente ¿no? epistemológicamente ¿se acuerdan? el contexto de de surgimiento de los conocimientos de las teorías del descubrimiento como lo llaman los epistemológicamente el contexto de validación y el contexto de aplicación no se olviden de esto ¿no? bueno muy bien cuando nosotros pensamos en el fenómeno porque ¿se acuerdan? que lo que estudian las ciencias sociales son fenómenos fenómenos es decir regularidades ¿puede haber regularidades en materia histórica por ejemplo? una regularidad sería siempre que una sociedad tiene excedente alimentario genera una mayor distribución de las estructuras sociales en función de la creación de una distribución de las funciones laborales y genera un estado con una mayor burocracia ¿entienden? ¿se puede plantear esto? bueno algunos historiadores suelen decir algo así hagamos un punto acá ¿qué dice Marx cuando dice a lo largo de toda la historia todos los hombres y en todo tiempo para poder sobrevivir tuvieron que modificar el medio ambiente a través del trabajo por lo tanto son materialistas el cerebro es parte del organismo que antes no era racional dice Engels por lo tanto todo es materialismo por lo tanto dice el marxismo toda estructura social depende de cómo una sociedad distribuye la reproducción material es decir cómo toda sociedad o grupo estructura una supervivencia material a partir de ahí surge la división social y siempre por oposición dice Marx siempre algunos que intentan hacer trabajar a los otros en su beneficio y esto siempre genera un tipo de jefatura que trata de mantener en el poder a aquellos que dominan y Marx dice esto es el materialismo histórico pasa en toda la historia ¿qué es eso que no sea la búsqueda de una regularidad para alcanzar casi el tono de ley? el marxismo Marx y muchos de los que siguen dicen esto analizan toda la historia a partir de la lucha de las clases sociales y dicen ese es el fenómeno todo lo que ocurre es esto y a partir de cómo se da la lucha de clases sociales ese enfrentamiento genera en cada época fenómenos que terminan conspirando contra los dominados así que yo digo hay teorías esto Marx digamos influenció el pensamiento histórico de una manera cabal influyó el pensamiento económico influyó creó la sociología junto con Durgen con Weber es decir Marx es un creador de un tipo de pensamiento sociológico la sociología no existía como tal antes de que el marxismo empezara con esta crítica del capitalismo entonces lo que digo es miren acá tenemos algo de lo que ya hemos hablado el marxismo sigue vigente en términos de que de que la realidad que me presenta el mundo la regularidad es que parece que todas las sociedades generan una gran marginación una gran desigualdad una desigual distribución de los recursos a partir de la producción creciente es decir produzca más o produzca menos la sociedad la sociedad parece haber constituido una forma que es distribuir desigualmente y siempre en favor de los que hacen la ley y siempre en favor de los que utilizan la legalidad como orden el estado el formato bla 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 bien pero a eso aparecen otros que dicen ojo marx se murió en el siglo XIX y después el capitalismo adquirió otra forma y fíjense que el capitalismo ha permitido un progreso que ha hecho que la humanidad tenga otras variables por ejemplo que la edad promedio de las sociedades capitalistas desarrolladas sea muy superior porque bla 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 esto es constatable pero también es constatable que la desigualdad sigue vigente entonces el problema cuál es las ciencias sociales buscan regularidad sí el problema es que es imposible validar esas regularidades ¿por qué razón? porque por ejemplo un elemento que marx no tomó en cuenta que soslayó es la cultura ¿actuó la cultura de la misma manera en la antigüedad en Egipto que tal como actúa ahora? la cultura como formato que nos permite ver el mundo y actuar a partir de ese de esa estructuración ideal del mundo ¿interviene o no? en la estructura social en la estructura productiva obviamente que sí ¿de qué depende la cultura? entonces viene alguien y dice depende de los sueños de los imaginarios depende de la fe la jodimos la jodimos porque entienden entonces me voy a la India y pasa el carro que se lleva a los cadáveres y yo lo miro al hindú y le digo pero escuchame dice Marx que te tenés que organizar para que no se mueran tus amigos del barrio tenemos que organizar y hacer la revolución y dividir las cosas y el tipo me dice no mirá yo no creo Marx yo lo que creo que acá estamos de paso y nos vamos a ir un mundo mejor y yo me voy a reencarnar y se quiere reencarnar el tipo ¿me siguen hasta acá? no estoy jodiendo ¿me siguen? digo entonces está claro que a lo largo de la historia los que estudiamos historia nos damos cuenta que el marxismo explica una parte pero no nos permite explicar otros fenómenos ahora el marxismo ¿cómo llama a este fenómeno por el cual el hindú me dice yo creo en el más allá o en una forma del más allá lo llama alienación es decir el sujeto que me dice esto está dominado por una estructura una estructura hegemónica de pensamiento que lo ha hecho creer esto para dominarlo ¿está bien? ese es el fenómeno de la alienación entonces el marxismo dice cuando alguien comprende objetivamente su clase social entiende claramente que es un dominado bien este es un ejemplo que les doy para que se den que se den cuenta de que aunque nosotros decimos que las ciencias sociales no buscan las leyes parece que sí buscamos una forma de regularidad para explicar los fenómenos paro ahí ¿qué buscamos de los fenómenos? explicarlos interpretarlos o comprenderlos para ustedes los verbos es lo mismo explicar que interpretar que comprender no, no es lo mismo no, no no es lo mismo escuchen una pregunta cuando se plantea el tema de la alienación o bueno ¿no se está de alguna manera menospreciando al otro? o sea diciéndole tú digamos lo que vos pensás a mí no me parece importante ¿estás equivocado? o sea me parece que no contrastar lo que el otro dice digamos ¿no? hoy no vale nada te entiendo Luis hoy en nuestras sociedades algunos arguyen esto en nuestras sociedades pero pensemos que Marx pensaba esto para explicar grandes fenómenos y que cuando uno piensa en siglos y siglos donde la fuerza motora era esclava y el hombre era comprado y vendido o cuando la fuerza campesina era básicamente servil y había perdido todos los derechos digo el marxismo cobra sentido en estos grandes formatos teóricos que buscaban la explicación escuchen les pido paremos un cachito acá a ver si podemos conectar no quiero que se pierdan porque yo sé que son muchos temas y complejos pero no quiero que se pierdan a ver alguien me puede decir pero no los que me contestan siempre ni Luis ni Miguel Ángel ni Nico ni Ezequiel ni Carla a ver Marx cuando trataba de buscar este tipo de explicaciones ¿a qué corriente científica lo 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 incluirían y por qué? ¿se acuerdan que hablamos de racionalismo en el siglo XVIII o principio del siglo XIX y después dijimos que el racionalismo había dado lugar a Conte Augusto Conte que decía que la la etapa positiva de la humanidad era alcanzar el científico y que la ciencia sólo era tal cuando se construyeron pruebas el marxismo es un formato positivista de pensamiento en las ciencias sociales ¿sí? es muy es muy importante que conecten este tipo de cosas ¿no? bien entonces estamos acá estamos acá dijimos que las ciencias naturales tienen el formato legal buscan una regularidad hasta atraparla de tipo cuantitativamente en una forma cuantitativa y por lo tanto los físicos los astrónomos los químicos y hasta los biólogos pueden calcular fenómenos con muchísima precisión es decir pueden anticipar también algunos fenómenos en función de la estructura que van reconociendo del mundo repito la química la física las ciencias de la tierra bien mientras que las ciencias sociales dicen los autores parecen estar debatiendo siempre fenómenos similares ¿sí? bien vamos a dejar esto vamos a dejarlo por acá dejamos la pregunta las ciencias sociales estudian regularidades vamos un ejemplo quiero que me den un ejemplo de regularidad aquí llamarían un fenómeno que tiene cierta regularidad y que un cientista social le busca explicación y a las revoluciones por ejemplo a los procesos revolucionarios a las crisis económicas por lo menos acá tenemos experiencia en eso a ver está bien son muy generales Fabricio es verdad es verdad uno podría decir que las crisis económicas uno las podría medir pero cuando uno va por ejemplo a la edad moderna o a la edad media se encuentra que las crisis económicas las movía una mala cosecha había hambruna no parece ser eso lo que ocurre en el mundo actual donde el dinero como formato de valorización va de un lugar a otro y por ahí es más lógico que una sociedad contemporánea una corrida bancaria genere una una gran crisis y no el hambre porque el hambre se manifiesta casi siempre pero no del formato con la hambruna que generaba una epidemia y gran mortandad no estoy diciendo que no se muera la gente de hambre ni que haya desnutrición lo que digo es que tiene distintos formatos pero si es una regularidad que los colectivos se rebelen contra el poder y que intenten un formato de justicia y que utilicen una forma violenta para ello bien pero vamos a buscar algo que que esté menos claro supongan que yo soy antropólogo y digo una regularidad mirando el mundo natural es que lo la humanidad las distintas culturas nunca abandonan un integrante de su comunidad que se murió desde sabemos que desde la prehistoria hay un rito funerario de distinto tipo o sea creemos que el que se va nos tiene que acompañar y que para que nos acompañe le tenemos que dar un lugar natural mortuorio y un formato de veneración de despedida y veneración a eso que dejó de ser y que alcanza otro formato de ser entonces cuando digo todo esto es una regularidad todas las culturas no abandonan a sus muertos los pueden abandonar de distintas maneras los prenden fuego la ceniza le dan un tratamiento pero tienen todo un formato que trata de estilizar la vida y la muerte en un recorrido teórico y que continúa como continúa como una liturgia para que me entiendan una liturgia es cuando nos reunimos con una idea y pensamos que esa idea que estamos trayendo nos permite seguir siendo lo que somos como dice Miguel Ángel un ritual le doy otra regularidad antropológica parece que en todas las comunidades humanas en un momento dado de la maduración sexual la comunidad la comunidad entiende que tiene que darle un paso de control y disciplina a los que van a entrar en la vida reproductiva y que eso es antropológico y en el formato histórico esto ocurre con distintos con distintas regulaciones de la iglesia del poder político ¿me siguen? cuando digo estas cosas me doy cuenta que un fenómeno que designamos en antropología en economía en sociología un fenómeno es siempre una regularidad nosotros no estudiamos lo que le pasa a Luis Corteles y a Nico Calvaña o a Juan Madariaga estudiamos regularidades que implican grupos culturas colectivos ¿está bien? ¿se entendió esto? bueno escuchen me falta me falta que me tiren algunas ideas respecto de lo que ustedes entienden por explicar lo que entienden por interpretar y lo que entienden por comprender después esto lo dejamos lo vamos a seguir la clase que viene explicar interpretar comprender yo creo que explicar es tratar de transmitir lo que uno interpreta comprender es obtener el conocimiento verdadero uno puede interpretar pero interpretar mal pero si uno llega al conocimiento se supone que uno comprende estoy conmigo gritando tiene el conocimiento verdadero digamos esa es la interpretación que le doy yo explicar es transmitir lo que uno interpreta o sea la interpretación no siempre tiende significaría una interpretación correcta puede ser una interpretación errónea también una concepción errónea de lo que estamos para llegar al conocimiento primero tenés que interpretar ¿cómo? para llegar al conocimiento tenés que primero interpretar sí, sí, sí pero bueno se puede tener una interpretación que te lleve a un conocimiento erróneo o así de ser pero las interpretaciones no tienen que ser precisas es como un músico interpreta una melodía interpreta algo que ya está plasmado pero a veces no lo hace en forma precisa y uno puede explicar algo que está mal interpretado o sea para interpretar vos levantás datos y los digamos con tu subjetividad decidís qué datos te sirven qué datos no te sirven y eso te puede llevar o no a la comprensión de un hecho pero tenés que tenés que levantar los datos primero escuchen para eso también está el método científico a ver Carla a ver Carla que el método científico está para evitar que uno con la subjetividad interfiera en el entendimiento completo porque el método científico te hace cuestionar lo que vos estás haciendo preguntarte buscar por pruebas ponerlo también a prueba ante todo para ver si se mantiene regular o no bien bien muy interesante lo que dijo Carla y le sumaríamos algo que dice Carla el método científico según de qué método hablábamos todas las disciplinas tienen método también tienen una validación que implica la mirada o la exposición intersubjetiva el conocimiento antes de ser validado o la teoría antes de ser validada es evaluada por muchos sujetos a la vez o sea no depende de lo que dice Juan ni de lo que dice Nico o Ezequiel o Liliana sino es intersubjetiva para reducir aún más la mirada porque nosotros no dejamos nunca de ser sujetos la ciencia está hecha por hombres los hombres son sujetos por lo tanto son subjetivos lo que intenta el método científico es reducir la contaminación subjetiva en el resultado final qué quiero decir con esto si yo dejo que mis resultados de la investigación estén impregnados por mi opinión mi creencia mi posicionamiento estoy deformando el proceso científico esto en términos generales pero si ustedes quieren cuando ustedes avancen en el estudio van a ver que esto también es imposible pero digámoslo en términos teóricos es así a ver vamos a retomar lo que yo les dije le tiré como para que empezáramos a pensar para la precisión epistemológica yo tengo un objeto ¿sí? un objeto un fenómeno una regularidad es decir yo veo que a ver supongamos que es algo que todavía no sabemos perfectamente pero digamos supongan que toda sociedad que en determinado nivel de desigualdad tiene un aumento del delito puede según mi hipótesis ser estudiada a partir de que a mayor desigualdad la criminalidad este desjerarquiza la vida humana a partir de la necesidad de bienes materiales entonces yo digo mayor desigualdad mayor este índice de delito mayor mortalidad en ocasión de delito supongan que yo soy un criminólogo bueno acá hay un tema cuando yo tengo que describir yo tengo que describir vamos un poco describo yo tengo una realidad y la tengo que describir ¿qué hago? lo que hago es establecer un marco en donde las características los rasgos las formas del objeto que describo no estén deformados ¿sí? es decir mi búsqueda científica es observo un objeto lo tengo que describir entonces la descripción reitero es que las formas de ese fenómeno tienen que no ser alteradas por mi registro mi registro ese registro puede ser verbal puede ser cuantitativo puede tener distintas formas de registro muy bien cuando yo tengo que explicar un fenómeno lo que tengo que hacer es demostrarlo explico entonces a partir de un elemento que conozco lo que hago es descomponerlo y demostrar siempre que explico demuestro cuando yo interpreto estoy conectando estoy elaborando elementos que conecten de ahí la palabra interpretación la palabra interpretación me permite pensar en penetración lo que no está a la vista interpreto lo que no está a la vista entonces yo describo explico estoy demostrando en la explicación demuestro y en la interpretación penetro ahora el verbo comprender se aleja de la interpretación en ocasiones según el autor y se aleja de explicar porque para los que utilizan la comprensión la cuestión es que sobre todo en ciencias sociales el que penetra la realidad social no puede demostrarla hay elementos que son inherentes a la naturaleza humana repito son inherentes a la naturaleza humana y no pueden ser transmitidos como una demostración la comprensión tiene un marco intuitivo práctico en donde yo me coloco en el lugar del otro que ocupa un contexto distinto les explico esto y nos vamos hay un antropolo fantástico Clifford Gertz que habla de la descripción densa él dice si yo tengo que explicar cómo viven determinada cultura del norte de África en donde claramente donde claramente hay una serie de fenómenos que no se parecen en nada a las comunidades europeas cuando digo en nada significa en nada ejemplo se ríen y festejan cuando alguien muere y se lamentan o están tristes cuando en realidad en Europa nos sentimos satisfechos por decirles algo ¿no? entonces parece que esa sociedad se saluda se educa siente piensa transmite de manera completamente distinta dice Clifford Gertz no me queda otra respuesta que ponerme en el lugar de ellos por lo tanto la antropología tiene como una de las corrientes estar entre la cultura porque se entiende que el contexto es el que va generando ese tipo de profundo sentido de lo que hacen y por qué lo hacen es decir esas regularidades dependen de esa matriz que no se puede ver desde afuera es decir un observador que no hable ese dialecto que no sienta lo que sienten ellos que no se sienta que no duerma o que no festeje algo tal como lo festeje no pueden terminar de entender esto entonces una digo no todo una corriente de las ciencias sociales piensa que los fenómenos humanos históricos antropológicos sociológicos tienen una naturaleza profundamente singular depende de esa cultura en ese marco y por lo tanto deben ser comprendidas reitero el observador el científico tiene que colocarse en el lugar del otro bueno hay historiadores que nos plantean que si yo tengo que explicar cómo vivía por ejemplo no les voy a decir a alguien muy lejano yo tengo que explicar cómo vivía Juan José Castelli tendría que hacer un gran esfuerzo para entender por qué Castelli Moreno compraban esclavos y no lo veían desde un punto de vista humanitario como lo veo yo y que esos esclavos quisieran quisieran seguir viviendo hasta su muerte con Moreno aunque Moreno o Castelli le dijeran son libres qué tipo de fenómeno era esa relación yo no me la puedo explicar como como historiador leyendo cartas estudiando los fenómenos de principios del siglo XIX yo puedo penetrar ese contexto en donde la esclavitud todavía era algo naturalizado como un fenómeno de relación social desigual pero esta gente empezaba a hablar de igualdad yo también hablo de igualdad pero parece que esas igualdades no son iguales la igualdad de la que hablaban los ilustrados del siglo XIX principios del siglo XIX nuestros próceres no es la igualdad de la que hablo yo entonces como historiador tengo la obligación de decir la igualdad que refería Moreno era una igualdad que suponía que el formato de la esclavitud era contemplable como un fenómeno residual él hablaba en realidad de otro tipo de igualdad y la tengo que reconocer ¿me siguen hasta acá? entonces lo que nos dicen algunos grandes historiadores es el historiador para estudiar una fecha un siglo un milenio distinto tienen que ponerse en el lugar de esos niatos a los que estudian porque él no se parece yo no me parezco nada a Castelli en nada ¿cómo digo de Castelli lo que digo? si no entiendo en qué contexto estaba matrizado Castelli y sus amigos ¿no? si levantó la mano alguien y yo seguía hablando yo profe que justamente esto de lo que está hablando lo dice Car en el texto que es la historia que justamente explica esto ¿no? el fenómeno este de que cuando uno agarra un libro de un historiador primero tiene antes que el contenido tiene que prestar la atención al historiador y en el ámbito en el que se desarrolla su vida y habla de estudiar al historiador antes que los hechos claro pero antes que al historiador el contexto de la sociedad en el que ya lo rodea el historiador por esto que usted dice de esto de los esclavos el pensamiento ya era formado era algo naturalizado en la época nosotros obviamente más avanzados no llegamos a comprender el por qué bueno ellos creían de esa forma muy bien muy bien bueno me parece muy bueno esto que han hecho meter a CAR o bueno lo que están leyendo a Burk y demás porque la idea es esta le repito a los que no hablan esta es una materia introductoria que más más que dar muchas respuestas lo que quiere es que ustedes se metan en esto que es muy complejo y que va a ser desarrollado a lo largo de otras materias y a lo largo de muchos años por lo menos de tres años este no vamos a tener respuesta para todo pero si lo que me me gustaría es que les quede claro cuando yo les planteo que les quede claro qué qué les estoy planteando y de dónde vamos a obtener las respuestas a eso que estamos planteando que son respuestas provisorias por otro lado bien escuchen vamos a pararnos acá la clase que viene nos quedan un tema que es tomar esto de la explicación la interpretación la comprensión por un lado y por otro hablar de cómo se formatea el pensamiento científico a partir del lenguaje cómo transmitimos la verdad a través del lenguaje esto nos hace pensar y ir a la lógica qué es la lógica para qué nos sirve también totalmente introductorio y la idea es que entre la clase de mañana y la última clase en donde ustedes van a hablar sobre lo que leyeron yo me voy a callar y toda la clase va a ser de cruz entre ustedes de los autores etcétera que han leído terminemos esta cursada pero vamos a terminar el miércoles que viene por lo menos concreto y me gustaría que me hagan preguntas de lo que no entienden bueno gente muy bueno gracias por la paciencia nos encontramos el miércoles que viene si están buenos chau profesor chau que sigan bien